Para todos mis amigos Lo que ha sucedido Arcelina la preciosa Vio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador De caballos de montura Impuesto a las arpotrancas Corriendo por la llanura La mujer que le gustaba Siempre había de ser suya A la hacienda llegó Pedro Con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal Le gustaba la chelina Era una hembra de verdad Pero con ideas muy finas El hacendado forzó La hembra del caporal Eres potranca la vina Pero yo te de amansar Porque sin cuarta ni rienda Volverás a mi corral La cerca de tu corral No detiene a esta potranca Yo te de mirar caer Robando bajo mis patas Este hembrita tiene dueño Y no te llevara en anca Le arrebató la pistola Tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado A los pies de la preciosa Era una hembra de verdad Era una hembra de verdad Él ya era poca cosa Llegó el caporal borracho Insultando a la preciosa Marcelina lo mató Porque no era así la cosa Que a nuestra hacienda potranca Hoy se llama la preciosa Se les volvió joya hormiga Un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto Las bronquitas que dejó Tierras que eran de mafiosos Siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo Pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar Las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace No hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse Un ratoncito orejón Quería ser presidente De la banca de la unión Como México no hay dos Enriqueza y en aguante Desde el español cortés Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios cuántos faltan Pa' que un ratón regenere Esta pelón de la cholla No más falta que su hermano Que se encuentre en almorroya Por dar garantías a narcos Que recolecte la polla Hermanito de mi vida Ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatro Y no creo que te haga esquina Ni los líderes ni los narcos Estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas Les di a tole con el dedo Le di largas a Marcos Pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros Las fallas de mi gobierno Adiós México querido Yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio Que necesita tu quiebra Ay pídanselo a los güeros Y lo apunten en la deuda Ahí en Estación Corral El municipio de Reynosa Vivía Luis Blanco González En compañía de su esposa Sus hijas Irma y María Dolores la más hermosa Un día Luis Blanco les dijo Creo que me voy a morir Dolores ahora el rancho Tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron No lo podían consentir Irma le dice a don Luis Padre yo soy la mayor Si el rancho no ha de ser mío Mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada Ya que al instante murió María se quedó en el rancho Acompañando a su madre Irma se fue pa' Reynosa Así se supo más tarde Solo mandaba dolores Como antes lo hacía su padre El rancho era de Dolores María no tenía nada Y solamente gastaba lo que Dolores le daba Pero un domingo Pero un domingo de ramos Irma Dolores mataba El rancho está abandonado María y su madre se fueron Irma se colgó en la cárcel Más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba Porque ni cruz le pusieron Maldito sea mi destino Maldita sea mi suerte Maldita sean las drogas Maldito aquel que las vende Ojalá y que nos quemaran a todos Con leña verde Yo también soy asesino Envenené mucha gente Pero hoy hizo el destino Pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por ambición al dinero Me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron Iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo Música Llevaba un viaje de polvo De Monterrey a Chicago Lleva a mis dos pequeñitos Para no ser revisado La droga iba escondida También adentro del carro Música Como el viaje era muy largo Mis hijos llevaban hambre Música Yo me sentía muy cansado Y no pude percatarme Que la droga se comían Por eso voy a matarme Música Dios eterno de los cielos De sus almas a este cargo Música Yo voy derecho al infierno Pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos Maldita carga del diablo Música En una disco de moda De la ciudad donde vivo Música Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Música Alegre estaba el ambiente Alegre estaba el ambiente Toda la raza bailaba Música Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una prieta muy bonita Se me quedaba clavada Música La prieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar Música No te niegues chiquitito Ven te vamos a gozar Porque todas mis amigas Contigo quieren bailar Contigo quieren bailar Música Nomás me agarró Confianza Me dijo Oye No traes nada Música Le dije no de momento Pero tengo un camarada Vamos a rentar Vamos a rentar un cuarto Esa cosa es muy privada Música Luego de hacer un cincuenta Llegó al cuarto el camarada Música Nos trajo dos de Bucana Y lo que la prieta buscaba Se la pasó haciendo rayas Todita la madrugada Música Hoy aborrezco esa prieta Porque me hizo una jugada Música Hasta me broncho en la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo También a mi camarada Música La vieron con unos plebes Allá por Guadalajara Música Luego entrando a un hospital Que iba bien intoxicada No quería saber nada Ni de mi ni del camarada Música 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 Me montas en mi caballo cuando vayas a enterrarme No quiero que algún cobarde se dé el lujo de cargarme No me gustan los traidores donde acostumbro pasearme Te vistes muy bien de rojo por mi, no luz calde negro Antes de que yo me enfríe olvidarás mi recuerdo A mi caballo lo sueltas, que se pierda en el potrero Cruza el cometa el espacio y va anunciando desgracia La peste mató al ganado y a mi me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno, solo un milagro me salva Cayó el coyote en el cuatro, los cuervos visten de negro Sea que me vaya o me quede, tienes cita en el infierno Vayan deprendiendo sirios a un cariño traicionero Fierro de Rodríguez Gacha, dice a un caballo plateado Un ejemplar pura sangre que montaba el mexicano Desde que murió Gonzalo, nadie ha podido montarlo Cruza el cometa el espacio y va anunciando desgracia La peste mató al ganado y a mi me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno, solo un milagro me salva La peste mató al ganado y a mi me hirieron la espalda La más alegre de todas las montornadoras era la Rafaelita En un pueblo de la sierra, a un lado de Sonora Se mataron dos valientes por una mancornadora Los dos eran trasteritos del Real de Guadalaj Se vi, uno al otro se decía, que para morir nací Ramón le dijo a Cecilio, cántame una cancioncita Pero muy bien entonada, a salud de Rafaelita El filio le contestó, esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita, la sangre se me engañece Adentro de la cantina, se echaron el desafío Se fueron a matar al otro lado del río Aquí no la arribaremos, Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafael, yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio era escuadra, la de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban en el pecho de los dos Cecilio cayó primero, con la sangre a borbollones Suntiéndole a su rival, así se acaban pasiones Ya con esta me he desvido, con mi botella de vino Por una mancornadora, tuvieron dos gallos tino Un día diez de septiembre, de un domingo que pasó En el puerto Matamoros, un velador lo mató Dimas salió de Reynosa, en su carro preparado A visitar a su amante, así lo tenía pensado Dimas y sus compañeros, en un cabaret tomaban Como les tenían miedo, como les tenían miedo Y a todos se preparaban El velador temeroso, de que Dimas lo matara Mandó llamar a los empleados, para que los desarmaran Primero a Daniel cantó, la pistola le quitaron Y después a Cayetano, que en el carro lo encontraron A Dimas lo detuvieron, cuando este iba a intervenir Por la espalda le pegaron, no lo dejaron salir De pronto Miguel Valera, su pistola disparó De dos balazos certeros, el cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido, orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba, con su pistola por fuera Ya con esta me despido, señores de esta región Aquí termina el corrido, ya murió Dimas de León La vida que vivo yo, Dios me enseñó a valorarla Soy un hombre que nació, con el exceso de palabras Aunque el destino fue cruel, y las manos me quitaran Soy de corazón alegre, y amargarme nunca puedo Como mi brazo derecho, Dios me ha mandado del cielo A mi hermano José, de veras como lo quiero Él se preocupa por mí, casi todo lo adivina Y con su gran intención, me hace más fácil la vida Que yo me sienta amargado, es lo que más lo lastima Yo me llamo Enrique Herrera, y soy nativo de Ocampo Radico en Gen City, Florida, y los espero en mi rancho Con bucanaz y cabritos, y un conjunto tocando Amigos, tengo de todos, mi amistad sale a la vista Por agente de trabajo también, algunos artistas En mi rancho los atiendo, cada vez que me visitan Tengo mi casa y mi rancho, me gusta vestir vaquero Traigo una suburbana nueva, mi carly de color negro Con un embrague a mi lado, hasta me siento en el cielo Ahí traigo a mi primo Mario, que siempre anda bien dispuesto Si algo les debe José, diganme el celos completo De Florida, Tamaulipas, ahí les dejo mi respeto Ojalá que se vaya bonito Ojalá y que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no puedo darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te adoré, te perdía mi mono Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarla Ojalá y que tu ausencia me mate Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre Que se llenen de sangre tus venas Que te vista la vida de suerte Ojalá y que tu amor no me duela Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarla Ojalá que te vaya a morir Sé que por ahí anda un pollo Que quiere tener mi puesto Sé que por ahí anda un pollo Que quiere tener mi puesto Se me hace que su mamá Lo ha de tener mal impuesto Porque siempre que abre un pico Se lo llenó de alimento Para ser campeón o jefe No es nomás tener hocico Si así fuera mi pollito Todo mundo sería rico Y los gallos de pelea Matan con el puro pico Pa' cantar hay que ser gallo Pa' pillar ser pollo basta Dime si lo más difícil Lo hayas en una canasta Puede que llegues al jefe En los puestos de tu asta Cuando yo tuve tu edad Los viejos pa' mí eran sabios Filosofía y consejos Siempre escuche de sus labios Ya aprendí que el diablo sabe Más por viejo que por diablo Para ser un heredero Primero hay que merecerlo Conozco hijos malcriados Que despilfarran dinero Pero a la hora de la herencia Los dejan en puro cuero Pollo que nace del huevo Al romper tu cascarón Ya que te salgan las plumas Afilaste el espolón Ya me avisas en un año Si ya llegaste a campeón La gallina pone el huevo Y luego la caranquea El gallo que es de palenque Nunca su valor hereda Y no se le rinde a nadie Pelea hasta que se muera Maldito sea mi destino Maldita sea mi suerte Maldita sean las drogas Maldito aquel que las vende Ojalá y que nos quemaran A todos con leña verde Yo también soy asesino Envenené mucha gente Pero hoy hizo el destino Pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por ambición al dinero Me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron Iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo Llevaba un viaje de polvo De Monterrey a Chicago Lleva a mis dos pequeñitos Para no ser revisado Para no ser revisado La droga iba escondida También adentro del carro Como el viaje era muy largo Mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado Y no pude percatarme Y no pude percatarme Que la droga se comían Por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos De sus almas a este cargo Yo voy derecho al infierno Pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos Maldita carga del diablo Música Hay en Estación Corrales Municipio de Reynosa Vivía Luis Blanco González En compañía de su esposa Sus hijas Irma y María Dolores la más hermosa Música Un día Luis Blanco les dijo Creo que me voy a morir Música Dolores ahora el rancho Tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron No lo podían consentir Música Irma le dice a don Luis Padre yo soy la mayor Música Si el rancho no ha de ser mío Mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada Ya que al instante murió Música María se quedó en el rancho Acompañando a su madre Música Irma se fue pa' Reynosa Así se supo más tarde Solo mandaba dolores Como antes lo hacía su padre Música Música El rancho era de dolores María no tenía nada Música Y solamente gastaba Lo que dolores le daba Pero un domingo de ramos Irma dolores mataba Música 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 El rancho está abandonado María y su madre se fueron Música Irma se colgó en la cárcel Más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba Porque ni cruz le pusieron Música Música Para todos mis amigos Aquí les traigo un corrido Música Música En la hacienda las potrancas Miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa Vio muerte a Roel Murillo Música Música Hacendado y domador De caballos de montura Música Música Impuesto a las arpotrancas Corriendo por la llanura La mujer que le gustaba Siempre había de ser suya Música A la hacienda llegó Pedro Con su esposa Marcelina Música Música Roel Luis Ocaporal Le gustaba la chelina Era una hembra de verdad Pero con ideas muy finas Música Música El hacendado forzó La hembra del caporal Música Eres potran galadina Pero yo te voy a manzar Porque sin cuarta ni rienda Volverás a mi corral Música Música La cerca de tu corral No detiene a esta potranca Música Yo te he de mirar caer Robando bajo mis patas Este hembrita tiene dueño Y no te llevará en anca Música Le arrebató la pistola Tirándole a quemarropa Música Cayó muerto el hacendado A los pies de la preciosa Era una hembra de verdad Él ya era poca cosa Música Música Llegó el caporal borracho Llegó el caporal borracho Insultando a la preciosa Música Marcelina lo mató Porque no era así la cosa Ya no es hacienda potranca Hoy se llama la preciosa Música 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 Me montas en mi caballo Cuando vayas a enterrarme Música Música No quiero que algún cobarde Se dé el lujo de cargarme No me gustan los traidores Donde acostumbro pasearme Música 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 Antes de que yo me enfríe Olvidarás mi recuerdo A mi caballo lo sueltas Que se pierda en el potrero Música Música Cruza el cometa el espacio Y va anunciando desgracia Música 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 Me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno Solo un milagro me salva Música Música Cayó el coyote en el cuatro Los cuervos visten de negro Música Música Sea que me vaya o me quede Tienes cita en el infierno Vayan deprendiendo sirios A un cariño traicionero Música Música Fierro de Rodríguez Gacha Dice a un caballo plateado Música Un ejemplar Un ejemplar pura sangre Que montaba el mexicano Desde que murió Gonzalo Nadie ha podido montarlo Música Cruzar el cometa el espacio Y va anunciando desgracia Música La peste mató al ganado Y a mi me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno Solo un milagro me salva Música Se les volvió joya hormiga Un ratoncito orejón Música Cuando les cruzó el río Bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto Las bronquitas que dejó Música Tierras que eran de mafiosos Siguen siendo cosas chuecas Música Música Pa' tener clase se nace No hay límite de ambición Música Hasta pensó en reelegirse Un ratoncito orejón Quería ser presidente De la banca de la unión Música Como México no hay dos Enrique Zayén Aguante Música Desde el español Cortés Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios Cuantos falten Música Música Pa' que un ratón Regenere Esta pelón De la cholla Música Falta que su hermano Que se encuentre en almorrolla Por dar garantías A narcos Que recolecte la polla Música Hermanito de mi vida Ponte buzo con la quina Música Sabe muy bien del cuatro Y no creo que te haga esquina Ni los líderes Ni los narcos Estorbaban en mi línea Música Música A todos mis compatriotas Les di a tole con el dedo Música Y le di largas A marcos Pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros Las fallas De mi gobierno Música Adiós México Querido Yo ya estoy acá en Ginebra Música Me traje a Suiza El remedio Que necesitan Los quiebran Ay pídanselo a los güeros Y lo apunten En la deuda Música La más alegre de todas las mancornadoras Era la rapaelita Música En un pueblo de la sierra A un lado de Sonora Se mataron dos valientes Por una mancornadora Música Música Los dos eran trasteritos Del real de Guadalaj Se vi Uno al otro Se decía Que para morir Nací Música Ramón le dijo a Cecilio Cántame una cancioncita Pero muy bien Entonada A salud De Rafaelita Música El filio le contestó Esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita La sangre se me enargece Música Pero no te metas Porque no Adentro de la cantina Le echaron el desafío Se fueron a matar Al otro lado del río Música Aquí no la riparemos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafael Yo dejo de ser tu amigo Música La de Cecilio Era escuadra La de Ramón Treinta y dos Pero las balas Sentaban En el pecho De los dos Música Cecilio Cayó Primero Con la sangre A borbollones Diciéndole A su rival Así se acaban Pasiones Música Ya con esta Me he vestido Con mi botella De vino Por una mancornadora Tuvieron Dos gallos Si no Un día 10 de septiembre De un domingo De un domingo Que pasó En el puerto Matamoros Un velador Lo mató Música Dimas salió de Reynosa En su carro Preparado A visitar a su amante Así lo tenia pensado Así lo tenia pensado Música Dimas y sus compañeros En un cabare Tomaban Como les tenian miedo Y a todos Se preparaba Música El velador temeroso De que Dimas Lo matara Mandó llamar Los empleados Para que los desarmaran Música Primero a Daniel Cantó La pistola Le quitaron Y después a Cayetano Que en el carro Lo encontraron Música A Dimas lo detuvieron Cuando esta iba a intervenir Por la espalda le pegaron No lo dejaron salir Música De pronto Miguel Valera Su pistola disparó De dos balazos certeros El cráneo le atravesó Música Adiós Reynosa Querido Orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba Con su pistola por fuera Música Ya con esta me he vestido Señores de esta región Aquí termina el corrido Ya murió Dimas de León Música Ojalá que se vaya bonito Música Ojalá y que se acaben Tus penas Música Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas Personas más buenas Música Que te den Lo que no puede darte Música Aunque yo te haya dado De todo Música Nunca más volveré a molestarte Te adoré Te perdí animo Música Música Cuantas cosas Quedaron prendidas Música Música Cuantas luces Dejaste encendidas Música Yo no sé Cómo voy A apagar Música 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 Si te olvides de mí Para siempre Música Música Que se llenen de sangre Tus venas Que te vista La vida de suerte Música Música Ojalá y que tu amor No me duela Música Aunque tengo mi pecho Música 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 Pero nadie Me llame cobarde Sin saber Hasta donde la quiero Música Música Cuantas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Música Música Cuantas luces Me dejaste encendida Música Yo no sé Cómo voy A apagar Música Ojalá Que te vaya a morir Música Música Sé que por ahí Ando un pollo Que quiere Tener mi puesto Música Música Se me hace que su mamá Lo ha de tener mal impuesto Porque siempre que abre un pico Se lo lleno de alimento Música Para ser campeón o jefe No es nomás Tener hocico Música Música Si así fuera mi pollito Todo mundo sería rico Y los gallos de pelea Matan con el puro pico Música 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 Pa cantar hay que ser gallo Pa pillar ser pollo Basta Música Dime si lo más difícil Lo hayas en una canasta Puede que llegues al jefe En los puestos de su asta Música Cuando yo tuve tu edad Los viejos Pa mi eran sabios Música Filosofía y consejos Siempre escuche de sus labios Y aprendí Que el diablo sabe Más por viejo Que por diablo Música Para ser un heredero Primero hay que merecerlo Música Conozco hijos malcriados Que despilfarran dinero Pero a la hora de la herencia Los dejan en puro cuero Música 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 Pollo que nace del huevo Al romper tu cascarón Música Ya que te salgan las plumas Afilaste el espolón Ya me avisas En un año Si ya llegaste a campeón Música La gallina pone el huevo Y luego la caranquea Música El gallo que es de palenque Nunca su valor hereda Y no se le rinde a nadie Pelea hasta que se muera Música Música En un disco de moda De la ciudad donde vivo Música Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Paraba a ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente Toda la raza bailaba Música Música Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas También estaban sentadas Y una prieta muy bonita Se me quedaba la bala Música La prieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar Música Música No te niegues chiquitito Ven te vamos a gozar Porque todas mis amigas Contigo quieren bailar Música Nomás me agarró Confianza me dijo Oye No traes nada Música Le dije no de momento Pero tengo un camarada Vamos a rentar Vamos a rentar un cuarto Esa cosa es muy privada Música Luego de hacer un cincuenta Llegó al cuarto el camarada Música Nos trajo dos de bucana Y lo que la prieta buscaba Se la pasó haciendo rayas Todita la madrugada Música Hoy aborrezco esa prieta Porque me hizo una jugada Música Hasta me bronquio en la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo También a mi camarada Música La vieron con unos plebes Allá por Guadalajara Música Luego entrando a un hospital Que iba bien intoxicada No quería saber nada Nada Ni de mi ni del camarada Música 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 Para todos mis amigos Aquí les traigo un corrido Música Música En la hacienda las potrancas Miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa Vio muerte a Roel Murillo Música Música Hacendado y domador De caballos de montura Música Música Impuesto a las arpotrancas Impuesto a las arpotrancas Corriendo por la llanura La mujer que le gustaba Siempre había de ser suya Música Música A la hacienda llegó Pedro Con su esposa Marcelina Con su esposa Marcelina Música Roel Luis Ocaporal Le gustaba la chelina Era una hembra de verdad Pero con ideas muy finas Música Música El hacendado forzo La hembra del caporal Música Música Eres potrancaladina Pero yo te de amansar Porque sin cuarta ni rienda Volverás a mi corral Música Música La cerca de tu corral No detiene a esta potranca Música Música Yo te de mirar caer Robando bajo mis patas Esta hembra tiene dueño Y no te llevará en anca Música Le arrebató la pistola Tirándole a quemarropa Música Cayó muerto el hacendado A los pies de la preciosa Era una hembra de verdad Ella era poca cosa Música Llegó el caporal borracho Insultando a la preciosa Música Marcelina lo mató Porque no era así la cosa Que a nuestra hacienda por trancas Hoy se llama la preciosa Música 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 En una disco de moda De la ciudad donde vivo Música Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Música Alegre estaba el ambiente Toda la raza bailaba Música Muchas jóvenes Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una prieta muy bonita Se me quedaba clavada Música La prieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar Música No te niegues chiquitito Vente vamos a gozar Porque todas mis amigas Contigo quieren bailar Música Nomás me agarró confianza Me dijo Oye No traes nada Música Le dije No de momento Pero Tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto Esa cosa es muy privada Música Luego de hacer un cincuenta Luego de hacer un cincuenta Llegó al cuarto el camarada Música Nos trajo dos de bucana Y lo que la prieta buscaba Me la pasó haciendo rayas Todita la madrugada Música Hoy aborrezco esa prieta Porque me hizo una jugada Música Hasta me bronquio en la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo También a mi camarada Música La vieron con unos plebes Allá por Guadalajara Música Luego entrando a un hospital Que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada Ni de mi ni del camarada Música La vida que vivo yo Dios me enseñó Dios me enseñó a valorarla Música Soy un hombre que nació Con el exceso de palabras Aunque el destino fue cruel Y las manos me quitaran Música Soy de corazón alegre Y amargarme Y amargarme nunca puedo Música Como mi brazo derecho Dios me ha mandado del cielo A mi hermano José Que te veas Como lo quiero Música Él se preocupa por mi Casi todo lo adivina Música Y con su gran intención Me hace más fácil la vida Que yo me sienta amargado Es lo que más lo lastima Música Yo me llamo Enric Herrera Y soy nativo de Ocampo Música Radico en Gen City Florida Y los espero en mi rancho Con bucanaz y cabritos Y un conjunto tocando Música Música Amigos Tengo de todos Mi amistad Sale a la vista Música Por agente de trabajo También Algunos artistas En mi rancho Los atiendo Cada vez Que me visitan Música Música Tengo mi casa Y mi rancho Me gusta Vestir vaquero Música Traigo una suburbana nueva Mi Harley De color negro Con un embrague a mi lado Hasta Me siento en el cielo Música Ahí traigo a mi primo Mario Que siempre anda bien dispuesto Música Si algo les debe José Díganme Hay celos completo De Florida a Tamaulipas Ahí les dejo mi respeto Música 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 Me montas en mi caballo Cuando vayas a enterrarme Música No quiero que algún cobarde Se dé el lujo de cargarme No me gustan los traidores Donde acostumbro pasearme Música Música Te vistes muy bien de rojo Por mi No luzcas de negro Música 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 Cruza el comete el espacio Y va anunciando desgracia Música Música La peste mató al ganado Y a mi me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno Solo un milagro me salva Música Música Cayó el coyote en el cuatro Los cuervos visten de negro Música Sea que me vaya o me quede Tienes cita en el infierno Vayan de prendiendo sirios A un cariño traicionero Música Fierro de Rodríguez Gacha Dice a un caballo plateado Música Un ejemplar pura sangre Que montaba el mexicano Desde que murió Gonzalo Nadie ha podido montarlo Música Cruza el comete el espacio Y va anunciando desgracia Música La peste mató al ganado Y a mi me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno Solo un milagro Solo un milagro me salva Música Música Maldito sea mi destino Maldita sea mi suerte Música Maldita sean las drogas Maldito aquel que las vende Ojalá que nos quemaran a todos Con leña verde Música Yo también soy asesino Envenené mucha gente Música Música Pero hoy hizo el destino Pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Música Música Por culpa mía solamente Música Música Por ambición al dinero Me dediqué al contrabando Música Música Conmigo en el carro Y sin saber Se comieron Música Música Aquella carga del diablo Música Llevaba un viaje de polvo Música 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 Llevé a mis dos pequeñitos Para no ser revisado La droga Iba escondida también Adentro del carro Música 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 Yo me sentía muy cansado Y no pude percatarme Que la droga se comían Por eso voy a matarme Música Música Dios eterno de los cielos De sus almas De sus almas a este cargo Música Música Yo voy derecho al infierno Pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos Maldita Carga del diablo Música Se les volvió collo hormiga Un ratoncito orejón Música Cuando les cruzó el río bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto Las bronquitas que dejó Música Tierras que eran de mafiosos Siguen siendo cosas chuecas Música Les iban a sembrar trigo Pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar Las tortillas de maseca Música Pa' tener clase se nace Pa' tener clase se nace No hay límite de ambición Música Hasta pensó en reelegirse Un ratoncito orejón Quería ser presidente De la banca de la unión Música Como México no hay dos Enrique Zayén Enrique Zayén Aguante Música Desde el español Cortés Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios cuantos falten Música Pa' que un ratón regenere Esta pelón de la cholla No más falta que su hermano Que se encuentre en almoroya Por dar garantías a narcos Que recolecte la polla Música Hermanito de mi vida Ponte buzo con la quina Música Sabe muy bien del cuatrote Y no creo que te haga esquina Ni los líderes ni los narcos Estorbaban en mi línea Música A todos mis compatriotas Les di a tole con el dedo Música Le di largas a marcos Pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros Las fallas de mi gobierno Música Adiós México querido Yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio Que necesita tu quiebra Ay pídanselo a los güeros Y lo apunten en la deuda Música Hay en Estación Corrales Municipio de Reynosa Música Vivía Luis Blanco González En compañía de su esposa Sus hijas Irma y María Dolores la más hermosa Música Un día Luis Blanco les dijo Creo que me voy a morir Música Dolores ahora el rancho Tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron No lo podían consentir Música Irma le dice a don Luis Padre yo soy la mayor Música Si el rancho no ha de ser mío Mejor del rancho me voy Don Luis no contesto nada Ya que al instante murió Música María se quedó en el rancho Acompañando a su madre Música Irma se fue pa' Reynosa Así se supo más tarde Solo mandaba dolores Como antes lo hacía su padre Música El rancho era de Dolores María no tenía nada Música Y solamente gastaba Lo que Dolores le daba Pero un domingo derramos Irma Dolores mataba Música Música El rancho está abandonado María y su madre se fueron Música Irma se colgó en la cárcel Más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba Porque ni cruz le pusieron Música 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 La más alegre de todas las mancornadoras Era la Rafaelita Música Música En un pueblo de la sierra A un lado de Sonora Se mataron dos valientes Por una mancornadora Música Los dos eran trasteritos Del Real de Guadalaj Se vi uno al otro Se decía Que para morir nací Música Ramón le dijo a Cecilio Cántame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud De Rafaelita Música Cecilio le contestó Esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita La sangre se me enargece Música Pero no te metas Música Música Adentro de la cantina Me echaron el desafío Se fueron a matar Al otro lado del río Música Aquí no la arribaremos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafael Yo dejo de ser tu amigo Música La de Cecilio era escuadra La de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban En el pecho de los dos Música Cecilio cayó primero Con la sangre a borbollones Mutiéndole a su rival Así se acaban pasiones Música Ya con esta me despido Con mi botella de vino Por una mancornadora Murieron dos gallos tinos Música Música La vida que vivo yo Dios me enseñó a valorarla Música Música Soy un hombre que nació Con el exceso de palabras Aunque el destino fue cruel Y las manos me quitaran Música Soy de corazón alegre Y amargarme nunca puedo Música Como mi brazo derecho Dios me ha mandado del cielo A mi hermano José Te veas como lo quiero Música Música Él se preocupa por mi Casi todo lo adivina Música Y con su gran intención Me hace más fácil la vida Que yo me sienta amargado Es lo que más lo lastima Música Yo me llamo Enrique Herrera Y soy nativo de Ocampo Música Radico en Genciri Torida Y los espero en mi rancho Con bucanas y cabritos Y un conjunto tocando Música Amigos tengo de todos Mi amistad sale a la vista Música Mi rancho Los atiendo cada vez que me visitan Música Tengo mi casa y mi rancho Me gusta vestir vaquero Música Traigo una suburbana nueva Mi carly de color negro Con un embrague a mi lado Hasta te siento en el cielo Música Ahí traigo a mi primo Mario Que siempre anda bien dispuesto Música Si algo les debe José Diganme hay celos completo De Florida a Tamaulipas Ahí les dejo mi respeto Música Música Un día 10 de septiembre De un domingo que pasó En el puerto Matamoros Un velador lo mató Música Dimas salió de Reynosa En su carro preparado A visitar a su amante Así lo tenía pensado Música Dimas y sus compañeros En un cabaret tomaban Como les tenían miedo Y a todos se preparaban Música Música El velador temeroso De que Dimas lo matara Mandó llamar los empleados Para que los desarmara Música Primero a Daniel canto La pistola le quitaron Y después a Cayetano Que en el carro lo encontraron Música A Dimas lo detuvieron Cuando este iba a intervenir Por la espalda le pegaron No lo dejaron salir Música De pronto Miguel Valera Su pistola disparó De dos balazos certeros El cráneo le atravesó Música Adiós Reynosa querido Orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba Donde Dimas se paseaba Con su pistola por fuera Música Ya con esta me despido Señores de esta región Aquí termina el corrido Ya murió Dimas de León Música Música Maldito sea mi destino Maldita sea mi suerte Música Maldita sean las drogas Maldito aquel que las vende Ojalá que nos quemaran a todos Con leña verde Música Música Yo también soy asesino Envenené mucha gente Música Pero hoy hizo el destino Pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Música Por culpa mía solamente Música Música Por ambición al dinero Me dediqué al contrabando Música Mis pobres hijos murieron Iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Música Aquella carga del diablo Música Llevaba un viaje de polvo de Monterrey A Chicago Música Llevé a mis dos pequeñitos para no ser revisado La droga La droga iba escondida también Adentro del carro Música Como el viaje era muy largo mis hijos llevaban hambre Música Yo me sentía muy cansado y no pude percatarme Que la droga se comían Por eso Voy a matarme Música Música Dios eterno de los cielos De sus almas a este cargo Música Yo voy derecho al infierno Pero ni con eso pago Pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos Maldita Carga del diablo Música 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 Ojalá que se vaya bonito Música Ojalá y que se acaben tus penas Música Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas mas buenas Música Música Que te den lo que no pude darte Música Aunque yo te haya dado de todo Música Nunca mas volveré a molestarte Te adoré Te perdí animo Música Música Cuantas cosas quedaron prendidas Música Hasta dentro del fondo de mi alma Música Música Cuantas luces dejaste encendidas Música Yo no se como voy a apagarla Música Música Ojalá y que tu ausencia me mate Música Y te olvides de mi para siempre Música Música Que se llenen de sangre tus venas Música Que te vista la vida de suerte Música Música Ojalá y que tu amor no me duela Música Aunque tengo mi pecho de acero Música Música Sin saber hasta donde la quiero Música Cuantas cosas quedaron prendidas Música Hasta dentro del fondo de mi alma Música Música Cuantas luces dejaste encendidas Música Yo no se como voy a apagarla Música Ojalá Que te vaya a morir Música Música Se llama el pajonal Agua 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 Música 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 Que vivan los novios Música 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 A que se acuerden del contacto ya por el 2009 Dice Seguimos, continuamos Otra de las canciones Del contacto de los dependientes La esquina Eso se le lleva Fue en una esquina Donde la encontré En ese momento en hostel Yo para siempre la amaré Fue en una esquina Donde la encontré En ese momento en hostel Yo para siempre la amaré Allá, allá Que va para el seco ¡Ah, mimo! Ese es el contacto, raza Vengo, reto Seguimos, avanzamos Otro tema para que vayan y disfruten Esa bonita noche La danza del coñude ¡Eso, hombre! Estoy contacto, raza ¿Por qué te vengo a hacer sonido? ¡Ay, Tomás! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh! No vamos a bailar La danza del coñude sin parar Con un brinquito para allá Con un brinquito para allá También se vienes a bailar Como el coñude que va a cazar Agarra su pesa y a gozar Y a gozar ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo! ¡Fuera! ¡Ritmo, ritmo! ¡Eh, sol, sol, sol! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con, con, 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 con! En los grandes éxitos del Contacto Norte que mantienen la pauta de esta agrupación de allá en los inicios, les presentamos a bailar para que se acuerde El Chilito Fijini Ahí veo que se acuerde compa, Pascorro Adriana Cuña ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Arriba los mocillos! ¡Arriba los mocillos! ¡Suave y contento! ¡Uno rancho viejo! ¡Chilito Fijini! ¡Ánimo! ¡Saludos! ¡Viva que ven! ¡Viva! ¡Viva que ven! Otra de las promociones del contato El Juan Coronado, el Johnny Ray ¡Sepantil, qué bonito! ¡Esto es Topabueño, saludos! ¡Esto es Topabueño, saludos! ¡Esto es Topabueño, saludos, compañeros! ¡Animo! Para todos ustedes, vámonos a bailar Seguimos la fiesta, seguimos disfrutando ¡Primo! ¡Esto es Topabueño, saludos! ¡Vámonos a bailar de guapaco, perequetengue! ¡Al estilo de Guanajuato, para el mundo! ¡Para toda la raza bailadora, todo el mundo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ya se cansaron! ¡Seguimos disfrutando, ¿sí o no? ¡Seguimos de pieza! ¡Para todas las que no van a trabajar el día de mañana! ¡Los que no van a la escuela! ¡Vámonos a disfrutar esa noche! ¡Seguimos de ambiente, ritmo y sabor! ¡Son los clientes en el cielo y vamos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Seguimos de ambiente, ritmo y sabor! ¡Seguimos de ambiente, ritmo y sabor! ¡Seguimos de ambiente, ritmo y sabor! ¡Gracias! 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 Pobre mi corazón, dejara de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejara de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejar de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Que suene bonito Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejar de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejar de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño A ver arriba, 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 arriba la raza Arriba la raza, la raza, la raza, la raza Bailonguera, pelados A ver hermano la raza de Zacatecas Oiga La raza Monterrey, Nuevo León A los amigos de Oaxaca La raza de Chicago y no Esa ya es la Unión Americana A la gente de León, Guanajuato Jalisco donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México Se llama tonto mi corazón Oiga Pero no entiendes hermano Tonto mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Los hábitat Pobre mi corazón ya no tiene dueño 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!